una vez más arrancando otro felpa 24 pero en este momento desde la cocina desde abajo porque nuestro gran parrillero danio uchoa se hizo la rata nos acusó laburo mucho laburo mucho estrés que fallo me tiró pero no importa lo vamos a sacar adelante así que van a tener cocinando atendiendo la gente con los invitados un poquito de todo como siempre felpa 24 ahí viene de la revancha la gorrita de la revancha la gorrita de la revancha estaba hablando con el Tano espera espera que tengo un cuchillón perdido gracias por la carne Aldo Ortiz, uy Aldo Ortiz mirá Aldo Ortiz, la revancha acá vamos a entrar, recién acá vamos a llegar me están filmando estoy hablando con vos el propietario de la revancha estamos bueno sabemos que estamos en deuda la FIPE con todas esas cosas no pasa nada para acá estamos sacando la gorra no no se cayó el vacío que es muy importante pero no acá está acá está ahora sí ahora sí gordo acá está la gorra ahí te pongo la gorra ahí está la gorra y quiero que lo voy a poner en la filmación ahí está no es lo que mandaste ando la cuenta la cuenta la cuenta ando la cuenta por el gordo no bueno no no sé cómo está el número pero está encontrame la gorra la revancha ah dice que esta carne la tengo que pagar la revancha eh todo carne sería la revancha che la tengo que pagar gordo y me encanta la gorra me hace acordar que me la cortaba las milanesas que me recibía la berenjena con la pandemia la verdad es Segar gordo cuando guerrilla con Segar que linda es con esa esa fue la mejor época si la mejor época con Rodríguez Canedo que época gordo ustedes estaban con los Ondas esos que volaban calcula que ganó Suárez y segundo seguí yo imaginate como andaba en los aguas claro boludo la verdad ganó Suárez mira el programa mira el programa Germán mira el programa mira vos no puedo creer no no fueron Redolfi Pablo también campeón Oculovic Redolfi Lepay bueno en esa época cuando llegaron el primero que gana es Lucas Armelini el campeonato 2001 que lo gana él y yo le gano con la X por la final en Buenos Aires claro ahí gana el primero que gana en el campeonato con Ondas Lucas y después en verdad vos corrías antes con los esos Ondas no lo que empezamos fue bueno vos y Chinito los dos con Segar yo fui el que le conseguí la plata a Lissi para que lo arme claro vos empezaste verdad y ahí después se lo llamaron a Lucas Lucas vino armaron dos autos más el 2001 ganó ganó el 2001 ganó campeonato se subió y ganó y después lo ganó Redolfi y después lo ganó Redolfi y 2003 lo fueron ganando así medio consecutivo en los Ondas y bueno su auto era claro su auto era yo quedé sexto en el campeonato imaginate el hombre que frena el hombre que frena el hombre que frena el frena el frena el frena Bruno Santoro ¿todo bien? todo bien te mando un saludo Mauro Sarabia ¿en serio? a ese tipo a ese tipo teníamos acá a ese amigo chicos un amigo sonidista Bruno Bruno ¿está en Uruguay viviendo? Bruno no le dije lunch todo a Bruno Lucas el Cameron Bruno vino porque le dije Bruno está lleno de lunch todo no 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 esto es una ¿cuál es el libro de Paulo? che ahí está me está diciendo me dijo me llamo hoy que está yendo al estudio allá yo estoy todavía tapando kilómetros ah sí ¿tenés cañerías tapadas? no tengo alguna cosita que tengo que arreglar acá hay muchos que están preguntando por qué te aman tanto los pilotos entonces vos tenés que decirlo Bruno esto ya te dije que no lo compren porque se va a ver que esto es de country esto si es de salamín pero trajo el otro salamín mirá que trajo el de Mercedes ese sí el Mercedes trajo todo bien gordo esto es de country el Juan bien oh que buen quecito mirá que la sedituna que te trajo no bien bien es crack cuando Seba se puso la bien mal Bruno contá cuando Fido te pedía patilla que no frenaba nada hola que tal ¿no es la más barata esa? yo la conoco cuando este venía corría con un Renault 18 oh Dios te tenía que dar la detánica para subir lo de la patilla era del deseado olvidate él y Bertossi los dos oh Juanchi Bertossi todo de la misma época pero esa época ya estaba bien que loco el Juanchi Bertossi ¿qué hizo Juanchi Bertossi? no está mal ¿no? puso un negocio de 5 pesos o algo de eso ¿no? claro tiene un negocio de podría haber una holadera ¿no? si noto por 2 pesos algo así digamos ese estilo y de una agencia de auto ¿cuatro horas? ¿cuatro horas, Juan? yo me fui apenas terminé la carrera gracias a Dios yo no fui Bruno lo fue yo me fui a los zonales estuviste muy bien feliz la viste venir la viste venir la leíste no es fácil no, no hace fácil son locos es fácil hablar el día después no, vale listate obvio ahora Cozzogini tenía los huevos bien puestos la puso hijo qué sé yo ¿cuánto vale la denuncia? ¿gordo 10 palos? no, no sé debe costar un palo me dijeron me dijeron pusieron 10 palos puso 10 palos bueno no, no creo dame un platito para poner esto vos decís 10 palos no creo que vale 10 palos no, me dijeron no, no no, 10 palos no no, debe costar un millón de pesos o por ahí debe costar no, no creo que más en el turismo vale 400 pues eso debe costar un millón un palo le vale le vale un palo y si en el turismo también vale lo mismo en el turismo lo vamos a hacer ahora la próxima carrera ¿qué vas a hacer? vamos a denunciar a todos el turismo está todo bien Ariel Ariel si vos no vas ¿cómo no? yo te fui yo el otro día yo cumplí el reglamento todo no, no hicimos nadie mira, ¿te huiste bien, Felpa? ¿cómo? para, para, ¿qué querés decir? ¿qué te pasó? cuarto de entrenamiento ¿cuarto de entrenamiento de canapino? re bien, boludo y eso que no hicieron en el 9 en el 9 se la rebuca todavía un poquito en el 8 no, no, no en el 9 no, no, en el 9 ya no en el 9 le pongo una fichita más en el 8 ¿cómo terminaste la carrera? la había 23 y terminé 13 o 14, 14 ¿y después? séptimo no, 13 terminé y después el 13 a séptimo Carlito anda bien el auto, cambió re bien re bien ¿cómo va a cambiar? si se clasificó cuarto, boludo ¿qué querés estar? ¿qué estás loco, pido? quiero preguntar si cambió porque ahora lo atiende Pepe ¿y si es el mismo auto? esto, lo mismo lo mismo anda muy bien el auto, la verdad lo hace Gaby y le da una mano a los chicos no, no lo hace a él siempre le da una mano a Gaby no, pero pará, pará yo ahora voy a sacar pará voy a hablar acá cachón quitado ¿qué? el señor con su alineación no andaba Juan, decí la verdad si, si, es verdad no, no, Rubén pará, pará Bruno vamos a hablar que es 40 no, no es la alineación era lo que corría lo que corría a Carlito la alineación que tenía Carlito sabés que estos días me acordé tanto de vos porque vos me presentaste no por nada malo no por nada malo porque vos me presentaste a Aníbal el el papá de Franco Colapinto ¿te acordás? cuando fuimos a a Federal seguro todo eso si ayer hablé sabía de que era tu amigo se puede comer gordo bien bien para mí tiene mucha cabeza el tibet a ver llegó en el momento justo salió todo bien no se equivocó que no se hace fácil le tocó justo algún momento que el auto también anda bien y a diferencia de muchos que fueron a Europa cuando el nivel fue aumentando este fue siendo superior cosa que les pasó al revés a todos porque todos fueron muy bien hasta la fórmula 3 ya en la fórmula 2 empezaron a flaquear en la fórmula 1 aparece quedando sin oxígeno sin oxígeno pero este como que se acrecentó más grande el compromiso más respondió a ver la verdad Monza capaz que era un circuito un poquito más fácil este el último que era difícil a ver Monza a ver y deberían haber andado anduvieron demasiado bien los Williams ahora para los que anduvieron en Monza la realidad muy bien escucha en la segunda cual y se metió sexto pero aparte no se mandó no hizo nada mal bien el tibet el pibito era computadora en ese circuito como administra la goma dos carreras que tiene increíble eso a ver el tema importante es que el tipo siga haciendo lo que está haciendo es que no se le suban los pajaritos como se le suben a todos a todos se le suben los pajaritos esperemos que no este pibe le tengo fe aparte este llegó más que por plata por talento llegó eso si si yo creo que a ver hace todo bien pero hay un montón que hay con talento a ver se le dio también hay un montón de cosas se le alinearon todo a ver porque todos los que están ahí la mayoría son todos buenos la verdad y por lo que nosotros hacemos de escuela de fórmula argentina viste somos bastante complicados para nosotros generar un tipo que esté a la altura viste si pero por eso a veces es medio triste escuchar los goces que falta que hasta juevencitos cafeteros le ganaba con la pinta los tipos están por su labor pero acá somos muy mediocres lamentablemente triste poble ganaba ¿por qué no están allá? pero a ver el tipo debe ser bueno si es bueno o no el tema es bueno pero ¿cuántos tipos andaban en karting y no anduvieron en los autos de contextos? muchas mucho montaos claro eso es lo que no vamos a dar nombre porque queda feo pero a ver no y el tipo después sube ahí y cada vez y es lo que dije que cuanto más grande fue el compromiso más respondió ¿no? sí, sí aparte no hizo circuito más difícil este que Monza anduvo mejor todavía José Pepe chiquito ¿sabes lo que me estoy pensando con la goma que voy a hacer la vuelta en clasificación pero también es corto el momento no te salió en la primera eso no te es nada te hace no te va a ver me acuerdo el otro día estábamos con Juan Pizanini Juan Pizanini empezó a correr con un falcón que no sabía lo que era era no un desastre me acuerdo que tenía unas pinzas de freno que perdían me acuerdo de un balcárce me hizo laburar toda la noche entonces le digo a Juan le digo el lunes te venía a buscar dos pinzas de freno me la pagaba cuando vos podés pero no quiero renegar nunca ¿me entendés? entonces esas cosas pasaban yo no lo hacía capaz que por la plata no me acuerdo que era el auto me acuerdo que estaba el gordo le daba una mano ¿cómo era el gordo este que estaba era el salto? ah, ya sé no me acuerdo tiene una doce también claro tiene una doce a ver le daba una mano a Guillermo un poquito sí era dos años en el equipo en esa época le daba una mano fuerte el loco Vignetti yo era amigo del loco Vignetti dormía en el taller arriba en el altillo Juan Pim yo reviví Toro Muerte escuchamos saqué campeón al Pato de Ipalma el único campeonato en su vida Tuero el único campeonato que ganó en su vida lo ganó conmigo Werner el primer campeonato con auto con techo lo gana conmigo ¿con el fría? no Franetto Viva Voya ¿y ahora qué interés? no, ahora está los autos los tengo de Armelini y lo corre el patito y el hijo de y el trito de Posner ah, mirá el patito ya ganó dos este año ¿motores de Riva o de Pou? no, Riva también, eh pero tiene mucho ya están grabando ¿sí? ¿quién? Riva los viejos Riva tiene muchos motores tiene como 30 motores todos los que llevan al boludo boludo, estamos armando la Escobol para el fin de semana del TN pero es una sorpresa siempre y cuando ah, es una sorpresa para Omar siempre y cuando ¿qué, Gordi? siempre y cuando chicharran a todos los bulones y los rodamientos para amar el auto ¿tienes buenos rodamientos chicharras? olvidate tirame esa carita de vuelta por favor por primer plano eso quiero saber los mejores rodamientos bulones chicharras, señores lo mejor, eh buena carrera, Juan en Mucca el turismo nacional nadie soy ¡bien! un aplauso para Juan ¡vamos! pará, pará te lo hablá de la alineación también, Gordo a mí me llamaste, eh en esa, en esa todavía no la alineación aquel se agrandó con la puesta punta se agrandó mal pero me conoce mucho también me conoce mucho a mí te lo viniste pero adelante y te agranda tanto pero, no, adelante no, no no, no, no se quedó sin el mazo no, 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 no fuimos a probar el jueves y... nada es miércoles va a probar es miércoles se van a adiós por los aires y probamos una vuelta así, viste estamos lejos no, no, no él estaba lejos el auto estaba muy sí, sí, bueno el auto estaba muy puesto viste como lo llevan ahora viste todo redondito todo redondito todo redondito todo redondito fue cambiando mucho el manejo viste del 2000 de la época de nosotros ahora lo cambió todo de atrás no, como usábamos otros los palos de escoba 14 milímetros atrás la rueda pegaban adentro en el pasarruega no, yo siempre digo él mirá mirá para que te yo le diga Bruno Werner hizo la pole con 4.50 adelante 500 atrás 0 atrás 1.8 bueno, no ves la apuesta si, no pasa nada pero ahora dejalo contar a él la historia después no, no, no no, no quedó a 3 décima de Werner escuchá 3.50 adelante 700 atrás como antes presione la goma pero no es más lindo manejarlo así de cola a mi me vuelve loco porque hay gente que no lo puede manejar que te dice no, no me mata acá arriba me mata manejamos todo el acelerador se gira, acelerate va se gira, acelerate va ahora es toda esta generación nueva es como que no, no, no pienso yo no lo llevan así no lo llevan así igual para mi para correr para correr una carrera es mejor así es mejor así porque obviamente con el correr de la vuelta se entiende el jueves me quedé hasta las 9 de la noche con este le digo gordo vení vamos a hablar con Dino con Dino perdón con Dino con ingeniero que tengo con el ingeniero del auto los chicos de Marto y vamos a tocar esto porque así a un segundo y medio le digo y entonces y entonces y le digo y salió 24-4 ay gordo como acá la perra ¿lo abriste? cuarto se metió lo abrí todo lo cambié todo y quedé cuarto y quedé cuarto oh machete hay que traerlo un día para que diga la del cuiza bueno machete era exclusivo machete es muy mentiroso no pero quiero que cuente machete la historia del cuiza un chapista le hizo un casco con la cabeza de él ¿cómo? vos sabías abrir una del cuiza machete 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 de todos los programas no nos va a ver por eso digo esto pero escuchá tiene que contar la del cuiza cuando viste cambia los chicletes todo y agarra y le saca los chicletes dale dale cuiza dame los chicletes otra vez no cuiza la puta que te parió ¿cómo vas a hacer los chicletes? cuiza entonces dice pero ¿qué te haces de amargado oye que otra vez fui yo no sé lo que tenía vos que hiciste a Isa hiciste TC Pista Moura TC Pista Moura TC Pista Moura muchas carreras corristes? no una sola ah una sola hice una prueba y una carrera bueno dos pruebas y una carrera ¿y te gustó? sí pero era lo que te decía ¿no? llevarlo en el curbón no me bajé desmayada o sea me bajé así me caí me agarró la cabeza no sé qué no sé cómo llegué a terminar la carrera pero el ritmo no es que venía no 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 ritmo sí porque ahí no la querés perder en la clasificación bueno ahora no me acuerdo exactamente pero quedé a dos segundos en la clasificación nada estás bien estás muy bien es mi primer fecha y sin estado físico porque me dijeron el mes que viene te subí no con estos bracitos de la ojita sí 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 bracitos pero viste que a veces es más es la maña más que la cosa es la maña a veces las ganas no muchas ganas las ganas hacen vamos a ver qué pasa mirá qué luna mirá la luna qué hermosa no es cuál te quiere mirá cuál tiene yo sé cuando vas con el quinto vaso de Fernet ya no te entiendo qué querés que te diga todos tenemos todo el agua perfecta tirá el agua y con eso qué es mi casa yo no estoy tomando Fernet ya cambié puesta a punto che Ariel lo tenemos que ayudar a Juan porque lo dejamos solo con el asado y es el dueño de casa yo no estoy sin nada yo no estoy sin nada ahora no tengo taller propio no pero yo te no estás de nada laburo en varios talleres o sea como que tengo muchos amigos que me dan una mano ponele no sé si son autos del 80 para arriba los llevo a los de Pastorino si son autos viejos ah tenés cabal de cada lugar sí capa y pinturas entonces como que me dejan grabar contenido a ellos les sirve también ah pensé que era el tuyo el taller mirá vos no si trabajo en una colección de autos que medio que hago lo que quiero porque el dueño y la dueña no están nunca y le mantengo los autos pero tampoco quiero abusar del espacio de ellos con sus autos, sus elevadores, sus herramientas entonces como que no da que lleve mis autos ahí el dueño no tiene ningún problema y aparte tengo una marca de cartera en Palermo ¿y vendés al público? sí, 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 tengo un local ¿y entra maneja ese? desde hace un año como que le dije a mi socio che mirá yo no puedo salir allá y acá entonces como que encargate vos y se encarga él de todo del negocio pero el negocio está funcionando ya hace seis años entonces como que ya es un trencito que ya está en marcha ya está en un caballito de batalla así que bueno todas esas cosas y el auto de carrera ¿qué auto de carrera corres ahora? es por prototipo uy qué lindo, ahí arranqué yo yo hice karting es sport lo amo ¿en serio? en el GT 2000 callate mirá corre, corre 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 cortaba la pisa bájale no, pará calé voy de acá gordo, escuchá escuchá cortame la... ¿qué le están dando a vos? nafta super gorda qué mal es la verdad que... re mal es que es un pelotudo ¿el tarro con el ajo no te lo vio? ahora viene el tarro con el ajo pa pará me merece que lo eche con la vida boludo pará mi machaco la concha de tu hermana imbécil tranqui me arruinaste el outfit no, zapate te voy a hacer tragar una aceituna vos vos yo cuando estaba en Italia la pita se morra yo cuando estuve en Italia con colapinto la pita se cortaste gorda mirá lo que me hizo Dumont pará que me estoy muriendo de risa creo y no quiero mentir eso para que duerma... no, para mi caniche mi caniche eso para que duerma donatela eso para que duerma donatela no, porque eso imaginate que vos entrás nada más la cabeza y me decías no gordo esto me lo hizo para mi caniche colchones Dumont dos plazas tres plazas cuatro plazas para tu perro para tu gato y somier los mejores de la Argentina te los recomienda el felpa y el gordito Dumont me acuerdo cuando estábamos en el autódromo de Neuquén y ganó ursera y vos te metiste al motorhome no, no escucho cual vos estabas en el motorhome de ursera? si pará, pará, quiero que cuentes eso cuando vos te estabas yo en el motorhome de ursera si, el motorhome todos los ursera que estaban tomando? champagne no, mentira ahí está agua estaban tomando agua y yo mandé a pedir champagne claro ah, 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 ah hiciste una fiesta había ganado una escucha ella estaba en el motorhome de ursera si cuando ganó Neuquén era atún velorio si con agua bendita y agua mineral entro yo entro yo que pasa muchachos ganaron una carrera de c no, bueno no, no ahora el champagne está caliente o no no, no fue así? o miento? no, era lo mismo pará y había gente que decía quien es este personaje? quien es este personaje? alguien que quiere tomar algo de alcohol frío que chupó? dos tubos de fernet estuvo 15 minutos claro dame dos tubos de fernet de champagne y ahí vino champagne caliente Bruno vino champagne caliente pa, pa no, pero ganaron una carrera de c estaba en velorio con agua mineral bruno acá me joder agua bendita no este año? claro este año este año de año de año pepe el ajo pepe está está el ajo pará ahí te lo traigo estaba estaba no, no lo sabés no, no, no no, no no entiendo como se lo vanca te digo para fumarse esto pobre tu señora hermano echá un ajo de esto y no entrá en casa no, no, no el olor que llegó no pasa la técnica este no pasa la técnica ni a palo eso está fermentado gordo tenés que dormir en el galpón de galifraco olvidate hoy no dormís con ella con eso no te agarran los vampiros con eso se siente por cámara este olor quédese tranquilo que en un poco menos de ajo pasar la técnica no te lo le pongo a nadie ponele ponele yo pruebo un poquito si vos le pones vamos ponele ponele nos hagamos un teneor porque si no te importa ah te corto un teneor ah claro hacés unos cortecitos más chiquitos las porciones así no nos morimos tan fácil sí, pará Bruno pará digamos que la parte sea Bruno si vos te comés media cosa de ajo todos los relojes esos que te salen medio dudosos te salen bien olvidate si fuera por eso me como todo el tacho ese esta es la mía a ver quién te hace no, no no, no se te mueren todos los bichos llego a general para ir a la avenida a los corrales no, pero hace bien el ajo eh no es malo el ajo y la cebolla es bueno la salud es bueno si, si, si mi hermana comía un ajo por día es bueno pero tenés que vivir solo no tenés novia nada ella vivía solo pero él vive con mujer no, pero tenés que hacer el ajo que la 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 va a perder la profesora le dice lo tenés que picar y lo tenés que dejar en la heladera con aceite con el maíz así como está Ariel en serio tiene razón bruno no, no, no no, no claro como dice dicho te parte la cabeza y te deja contento ya ya está lindo eslogan sabés lo que es sabés lo que es así mirá escuchá esto escuchá esto sabés lo que es que llame bruno tenés un la W no hay y que te llame ella y ponés hola bruno si si hay W Z R yo siempre tengo cara de culo lo haces quedar mal a él pero no ya bruno va a aflojar no va a poner cara de culo no va a aflojar ahí te da capaz que 20 años atrás podía hacer alguna cosa igual lo ha aflojar más ahí te mete flash estoy perfecto eso viene eso viene bárbaro un éxito me parece que es mejor cocinando que manejando yo lo que pasa es que a esto le quiero dar a las 10 y media viste pero más o menos me gustaría sacarlo tarde pero Walter tiene hambre aparte de los pilotos no molesto fue siempre Juan nunca lo molesté a él llamaba al padre llamaba al jefe nos molestan todos a verlo en esa época hemos ganado carrera con todo con Brunito muchas pruebas con la Escobre XR3 yo tengo una foto yo le metimos mucho yo tengo está en el taller le metimos mucho fue el arranque el arranque el arranque porque ahí arrancaba si el 2000 arrancaste el 2000 arrancaste no arrancamos en el 92 93 pero bueno pero ahí te hiciste más fuerte en el 2000 estábamos más fuerte no lo ha cerré gordo si lo cerrás si 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 tranquilo porque toca las cosas que no vos lo sabés en la política quedate con la política le falta fuego Juan agarrate los bolsillos cuidado dale que te falta fuego que nos falta fuego gordo callate un poco escucha se está enfriando se paspa todo se paspa todo se paspa que sabe de comida si va a saber asado este altura bloque de seguros papá porque qué quiero seguir viva te lo venía el mundo te lo cuento rápido hola hola ¿estás? me escribe un tipo por instagram y me dice tengo todo el presupuesto para que corras en pista Mouras ¿estás? sí muy bien ¿a dónde voy? listo dale perfecto bueno probamos en dos semanas ¿te animás a probar? sí me animo a probar éramos dos pilotos mujeres hago la prueba le bajo cuatro segundos a la mina a la mina la sacan quedo yo pero quién era la otra pará no pará no es que abu no 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 sacame al finado sacame al finado mirá que estás acá porque fue mi elección que venga mujer te pido que venga vos vos sos claudio a un segundo seis de Bruno Bocanera y mi primer prueba entonces la bueno bueno todos se quedaron así las cualidades tuyas las conocemos no es claudio entonces tacan a la chica y lo ponen a Bruno Bruno y yo tácate equipo ojo buzo nuevo guantes nuevos guantes nuevos todo pago todo pago eh 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 ¿sabes lo que elaburé? lo mal que estaba no la voy a denombrar porque nos mandaron carta de documento porque era falsa no importa no quiere decir escucha esto teníamos publicidades falsas que nos mandaron carta de documento no chicos yo era re mal en serio bueno buzo peloteado todo todo perfecto no sé qué después yo tuve que pagar el buzo no estaba pagado no pero no lo tuve no lo tuve claro ya estaba listo cortado no lo que está contando lo que está contando lo que está contando lo que está contando es para la película lo que está contando Bruno la contrató Bruno pero igual esto ya la saben pero ¿sabes cuánto? si esto le pasó le sigue pasando al día de hoy vos no te asombre de nada porque nos pasa en prueba probamos todo 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 carrera todo carrera todo pago cuanta bomba 16 juegos de bomba 16 juegos de bomba taccate taccate salia los cheques pero y yo estaba yo ni idea osea yo iba me sentaba y me levantaba osea yo bueno listo no sé que se yo cuanta carrera fue era la chequera de Saturni la que agarraste vos claro, la que dejaste vos la que dejaste vos la que dejaste vos yo vivo a mi casa yo venía así vuelvo a mi casa, era Susana Jiménez soledad, te había corrió un deseo de amor el sueño de mi vida anduvo re bien estaba muy cansada bueno, estaba cansada es que ahora ponés el pecho no, sacá el avance terminé todo sin ninguna manganeta me la banqué toda con la dirección y al lunes me llama un amigo me dice que hacés con este tipo que tipo, este tenés cuidado, no sé qué y a las 12 del mediodía me llaman de la FTC y salá, salá, salá y yo casi me muero y ahí no te sentiste, Susana Jiménez no, me sentí la bomba tucumana pero igual no era tanto eran 50 millones sí, más o menos 50 palos no pensaste cómo pagar esa deuda basta vos voy a solitar no, no, no voy a solitar que se pegue un tiro quien es el que te había prometido que se litaran todo claro pero no, no la mala le cagó plata al bueno con toda esa plata fue como que adornás me pagó un poquito del bus o pagó un poquito del cuartel pagó un poquito del motor pagó, viste pagaba de apuchitos con todo esto que financió cagó al medio mundo y el pobre tipo me llama me llaman el martes no solo eso sino que uno de los tipos se pegó un tiro cerró la 8 y yo ahí entro como en un estado de demencia porque ya no podía hacer todo lo que me estaba pasando y pasó y era verdad nosotros nos tiramos un tiro porque queremos mucho la vida y nos faltó que estamos acá y nos hemos pensado más o menos nos estábamos para el barazo no, la verdad que más de una vez dijimos se da mucho me acuerdo que Hugo me dijo llamame si necesitas algo esos fueron tus palabras y lo llamé y le dije mira Hugo acá hay algo raro dice nena vos sos pelotuda pero vos quién va a venir y te va a pagar todo vos sos pelotuda me dijo bueno, qué sé yo no sé no, vos sos una pelotuda nena te acordás cuando pasamos pasamos del JC al equipo propio mamá mami uno pelado estábamos 9 de julio crocanto, seco crocanto Claudio dice y podríamos hacer un equipo propio digo Claudio mirá que esto estábamos comiendo había creo que una costilla para 10 así estábamos una costilla para 10 y lo estaba convenciendo a Pedro que la urbana Pedro estaba trabajando en lo de en el JTC dice te podés independizar dice Claudio pensar en el futuro para tanto era uno más que se limpió che, un aplauso para el asador hoy nos faltó Juan, muy bueno sos mejor asador que peloto ¿cuántas carreras me viste correr? ninguna perfecto ahora tengo que ir este era bueno no, lo corro más igual y en el bolso y en el bolso ¿qué tenías en el bolso? ¿te agarraste la rame? ¿la pico noro? la pico una pinza una pico loro un destornillador el philly que de cromate impresionante pero después ya una empanada una empanada te agarraste la empanada y porque ya en lo de cromaster hay cualquier cosa ya o sea encontraste una empanada y después ¿qué es eso? ah te agarraste te agarraste un ferrer camí todo salió de cromaster así que Lissandro muchas gracias el fin de semana no te olvides de mí muchas gracias a la gente de cromaster la evolución y experiencia en herramientas de mano muchísimas gracias y te viene este bolchito que tiene un plato de ravioles hasta una empanada un torquímetro lo que vos quieras ¿tú hoy no estuviste en la carrera esta última de San Luis? de San Luis no no fui ¿pero qué? ¿sabías lo que iba a pasar? ¿que no fuiste? no tenía que terminar de hacer unas cosas acá y teníamos carrera a los 15 días ah él fue directo al hueso estamos hablando del fin de semana porque hay que hablar un poco de actualidad me parece muy bien lo que es ¿viste que fue una carrera diferente? la vi por televisión ¿qué opinas de lo que pasó? bueno porque vi varios autos de Bruno involucrados en un bueno pero Bruno es de nadie de Bruno para 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 por el mes de julio es decir vamos a arrancar vamos a arrancar de nuevo pero estamos buena noche a ver no no justo a los puentes tenía un compromiso lo acaba de decir la vieza sacó la verdad me quedé me quedé laburando ¿sabías algo? de qué cosa de esta situación que iba a pasar no no de eso no no sabía Roddy se fue a Montelpo Roddy se ve que sabía porque Rory no lo vi tampoco no se fue a contar vos a pejar para los que estuvimos ahí no fue grato por supuesto que me parece que es difícil el momento otra vez que lo sepan avisen así lo voy a ver eso no se sabe y las cosas que van a pasar no las bolas que tuvo Gini que fue lo que denunció todo no fue algo fue bravo a ver estamos adentro del automovilismo me parece que fue una cosa a ver difícil en todo sentido entender lo que pasó uno no está así que es mucho más difícil de entender lo que pasa en ese momento se vio un poquito desprolijo un poco las cosas digamos se vio una situación que uno nunca quisiera vivir es bueno nombrarlo por eso sacó el tema porque si no parecemos unos tontos en no nombrar algo algo que fue tan evidente para el público que nos ve que nos sigue va a parecer que no queremos hablar de algo que sí sucedió llámese desgraciado desafortunado lo que sea Gini hizo algo que que bueno se cansó o lo que sea estuvo bien o estuvo mal para mí no estuvo mal no estuvo mal el derecho de todos los pilotos de ser para mí bueno llegó todo a una situación que fue complicada para la categoría y bueno es difícil exponerse ¿por qué es complicada para la categoría? por como se dio es decir en realidad cada uno sabe lo que tiene en cada auto es decir si bien la técnica revisa determinados autos los iba a revisar sí o sí o sea vos que estabas en la barra de la comisión ya había un aviso no no yo no estaba enterado de nada yo estoy ¿hay aviso? mi vivencia en la camera ¿por qué aviso? si vos tenés un reglamento no tenés un reglamento pues no hacés lo que te gustó pero le pregunto a él ¿el aviso a qué? ¿hay avisos? ¿a qué? ¿que dicen que te voy a dar el auto? no el aviso era en el caso es como un boceador cuando se sube a dejar el bici que tanto peso no no funcionaba el auto y uno se aboca a querer hacer funcionar el auto después todo lo que te rodea lo ignorás por ahí hasta que por ahí termina el fin de semana y te das cuenta en el quilombo que se armó pero no no nos habíamos dado cuenta la categoría no tiene nada que ver nos dimos cuenta por las declaraciones cuando en la pantalla vemos que Gini acusa que quiere denunciar autos ahí uno empieza a ver la realidad pero hasta ahí como que no notábamos nada raro pero yo no lo veo mal lo que hizo Gini la categoría creo que tiene un reglamento y lo tienen que cumplir y si te sancionaron porque tuviste mal bueno ya está el problema lo tiene el que hizo las cosas mal igual yo veo mal que capaz que no queda mal lo de decirlo en mucha gente primero unos mediocres todos los periodistas que están fuera del TC dándole al TC mal y después lo que veo mal lo que veo mal que capaz que es triste ver mucha gente que capaz corrió y ganó y ganó y está todo bien ahora se dan como diciendo hay un reglamento y hay que cumplirlo cuando ellos mismos capaz que no estaban en los cabales y ahora se dan un ejemplo de darle contra un caño a la categoría la categoría es la mejor del país el que no que se vaya a estar Torreys para ir pero la categoría no tiene nada que ver si vos tenés un reglamento el que tiene que ver que hizo mal las cosas está bien pero hay mucha gente que mucha gente que habló que mucha gente ahora que habló está bien pero no hablé de la categoría hablar del equipo claro tenés que hablar del equipo la categoría que tiene que ver si te negan a denunciar denunciás y listo no hay ningún problema con eso y te revisen y listo por lo menos y yo lo veo bien lo veo bien el flaco tenía una duda fue denunciado chau uno estaba mal uno bien el otro más o menos uno listo pero yo no le echo la culpa ni a la categoría ni al que denunció denunció ese público que está dentro de la categoría está mal el que hizo las cosas mal bueno flaco denunció y revisaron o no eso está bien revisar revisar y también denunció fue denunciar y le dijeron si algunos denunciaron creo que también cuando vos denunciás tenés que entrar también no y Rivalden salió sorteado ah en serio y Rivalden salió sorteado y Rivalden fue por sorteo la mala suerte y los demás fueron por y estaba mal bueno pero ahí está mal estaba mal porque Gini denunció y no estaba ningún auto el McInpar ahí ¿entendés? cuando el McInpar tenía que haber tenido los autos ahí ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? los dos primero que no denunció el McInpar fue un piloto si tienen que estar estaba el McInpar? ¿entonces pagamos el propietario el que tiene que echar? el que tiene que echar es la técnica pero fue algo así como un coordinador general no, pero está bien que vaya y mire que denuncia no, pero no fue Solkan fueron 12 tipos el McInpar como una gendarmería pero ¿por qué revisaron ellos? no sé, para qué tiene que estar la técnica pero para mí no tendría que estar los autos de como decís de Solkan para mí para bueno ¿hicieron podio ellos? si, el auto de Lambini tercero no estaba ¿dónde estaba el auto tercero? no sé quién fue el tercero que se enoje Lambini McInpar el auto tercero tenía que estar desarmado vos estabas confundido es amigo tuyo ¿cómo llegó a un pista? ¿por qué es amigo? ¿podrías negarte a que te revisen? sí sí yo lo hice una vez ¿y qué le pasó a Ucera? ¿qué pasó? ¿a quién no? ¿a quién no le pasó? a mí me pasó ¿de qué categoría? te sé ¿y Cristian 12 qué le pasó? no, a mí me pasó cuando fueron cuando lo echaron a Bonetti con los guris ¿te acordás vos? el día que fueron todos los Falcons yo el auto de Moriatti lo saqué de la técnica ¿por? porque lo quería sacar ¿pero te tenía que desarmar? no, Falcons seguir corriendo eso es otra cosa no, ¿por qué está mal? si yo ya estoy excluido por sacar el auto de la técnica excluido ya está no, porque ¿qué tendría el auto? no sé yo ya estoy excluido por sacar el auto de la técnica para no elegir un pedazo de la vida pero o sea que vos estás diciendo está bien pero tenés una sanción claro pero vos estás diciendo que está bien la sanción que vos quieras pero yo por qué te voy a mostrar a vos lo que tengo no le estás mostrando a él le voy a mostrar al técnico no, porque te lo está midiendo el dueño de otro equipo no, te lo mide el técnico con los dueños de otro grupo que son medidores tuyos listo, no lo quiero échame listo, ya está está mal ¿por qué? porque la sanción puede ser muy grande listo, que sea la que tengo claro, yo pienso lo mismo que él eso es responsable, soy yo hay un reglamento que vos tenés un poquito si te pasás de reglamento estás penado por eso en todo sentido por eso uno juega en esa línea obvio un poquito afuera no sé si afuera lo que vos crees que está bien tu interpretación el técnico te dice que no o viceversa esas son las zonas grises pero pará, pará río caminá por la cornisa ahí está la inteligencia esto no camina por la cornisa tira tu cabeza a ver a ver ¿qué son 100 centímetros cúbicos más? 10, 12 caballos yo lo que te voy a poder decir no sé si son 12 o 10 o 12 sí, que se nota vos tenés una cosa si yo quiero retirar el auto de la técnica vos retiralo el auto de Urcela se retiró después de que le sacaron el motor y el motor quedó en la técnica entonces le pueden sancionar por retirar el auto el motor quedó dentro de la técnica listo vosotros no desarmamos el motor ¿por qué no lo desarmaron? no sé, quedó dentro de la técnica no, no es parma no, no es parma no, no es parma hagamos lo quito que te agarra el motor listo te da problema amplio el motor quedó en la técnica pero vos cómo está ese motor no sé estaría bien o estaría mal pues Santero estaba bien y cuando salían iban los dos iguales bueno, pero estaba bien porque pasó la técnica ¿qué no? iba más rápido el de Santero más rápido iba si no era el más rápido el de Urcela pero estaba bien bueno, por eso te digo y el de Santero estaba bien bueno, porque hay que laburar para llegar al de Santero hay que ser claro le va a sacar una vuelta el segundo en la carrera que viene claro ¿sí? y si el otro estaba mal y el de Santero estaba bien y le gana y le... no, Santero Santero al auto de Lambiri que no fue a la técnica pero que terminó tercero le sacó 18 segundos o sea que Lambiri tiene un problema muy grave con el Mac and Pan porque salió al pescar ¿cómo le corre a Santero la carrera que viene? si llevó a 18 segundos imposible si, denunciándolo que lo echen como no lo echaron porque estaba bien él salió tercero es así es triste pero es la verdad realidad Walter y vos que estás ahí también pero vos pensás que está mal o no pero el hecho de estar ahí no te autorizo no, no, no no, no no quita que sepas algo más de lo que saben ustedes no, no, no estoy hablando ahora de lo mismo pero el pescista que vi también cosas sí, veo mucha diferencia de los dos autos que ganaron eso sí a mí me llama la atención este uno el TC tiene un aparato de medición que son los parciales de ahí que donde no, el TC no todas las categorías claro, todas es decir el automovilismo es así como ¿por qué sabemos que un piloto como Colapinto es bueno? porque hay algo que lo mide constantemente y sabe a la fuerza hasta que dobla en la curva lenta entonces constantemente lo están evaluando tanto al piloto como al auto hoy en día un auto sabe si va más rápido que otro y todo el fin de semana si hubo TC pistas que andan tan rápidos como un TC llama la atención que puede pasar porque ha pasado yo he tenido autos a favor y estaban bien y andaban tan rápidos como un TC y sin embargo estaban bien no, no, no no quita y hay TC que andan de una manera tremendamente llamativa y que pueden estar bien también no, no no siempre todo está fuera de reglamento en esta carrera que pasó no lo sabría explicar se armó algo pero un parcial es de TC más rápido más rápido es un parcial que no es tanto de recta porque los autos van doblando pero es como una banqueada porque son 13 segundos que van a fondo porque el curón prácticamente lo hacen a fondo y algunos autos hacían 13-2 13-5 y 13-7 y había TC pistas que hacían por ahí 13-4 y de ahí pienso por ahí tiene que ver con la curva de potencia ¿no? sí fue raro ¿cuánto tiene el TC pistas? ¿cuánto menos tiene? tendría que tener 30 caballos 30 menos 30 menos 30 ahora el que el reglamento cambió no podés hacer el mismo tiempo imposible algo pasa va, no sé puede ser pero no no sé Mordo, escucha vos si tenés que cambiar la chata ¿a dónde irías? a lo de Braulio pero me estás zanateando tiene una zanata ¿qué te dijo? no, vení la chata la chata la chata seguidores seguimos en Instagram todo Agustín García 5599 Nordelta fui ahí Braulio no estaba ¿con quién hablo? con Pepe con Pepe Ciprián con Chara no, no me hizo hablar con nadie ¿dónde está mi camioneta? Braulio quiere cambiar la chata por favor la Amaro que la tiene detonada pero la quiere cambiar 2012 tiene los 4 daca Respataro 3 de Pato Silva y uno de Arduzo escucha Gordo ¿uno más uno qué? Luxurgar Eleven Gordo Eleven Luxurgar Eleven Luxurgar escucha Braulio que te hiciste el sota que no viniste que estaba operando acá no, estaba la mujer en este programa en el Felpa 24 ni Luxurgar ni Nordelta es acá dejate de joder yo vi como carburando que le salía como en un caño pero son unos mediocres porque lo único que pueden transmitir son TC2000 con 12 autos pero pará ¿por qué lo critican? lo critican porque lo único que se pueden colgar es darle al TC no pero vos te equivocado pero ¿cómo no va a estar equivocado? si un TC2000 un tipo tiene 18 puto fat y Rossi 4 boludo eso está fuera del reglamento pero ¿qué tiene? pero ¿qué va con el medio apretado a toda la vuelta boludo? es lo mismo que tenemos un cigüeal 18 caballos dejate de poder pero lo que yo te estoy diciendo parece una conversación de borracho pero si lo que te estoy diciendo escucha Ariel ¿sabes lo que te dicen los que corren el TC2000? te lo digo porque lo veo en los grupos no, no el FIA como no dobla le damos 10 puto fat más ah muy bien no sé si se nombra así como lo nombraste no sé puto fat la concha es urbana puto fat te da 40 caballos más eso es lo mismo que si si voy a ir más grande boludo pero estamos hablando del TC pobre Rossi pobre Rossi pobre Rossi que me perdone Rossi que me perdone Rossi que me perdone Rossi que me perdone Rossi un tipo marca tiene 18 puto fat y Rossi 3 y el chavo mira así me gana y Matías Rossi y Matías Rossi anda la concha hermano boludo pero vos criticás al TC 2000 no yo no lo critico al TC 2000 el TC 2000 y la gente de su programación habla del TC cuando son unos mediocres los tipos pero por cargando boludo Leo Reguera voy a dar a Manuel Moriati para darle a Moriati y se tiene que cortar las pelotas boludo muy bien que lo defiendas a tu amigo los dos son amigos de Manuel por lo que lo estamos defendiendo tendría que venir la próxima no le suelten la mano no le suelten la mano ahora no igual a mí me gusta la verdad a mí me gusta pobre Manuel es uno de los equipos que tuvo problemas el fin de semana si si obvio es uno de los pero que pueden decir boludo cuando un tipo va con el botón apretado todas las vueltas y Matías Rossi Matías Rossi pero pará pará por qué mezcló unas cosas vos tuviste el TC 2000 la concha de tu hermana boludo no se puede nombrar escuchame pero él defiende al TC 2000 por qué yo defiendo el TC 2000 tuvimos que venir al TC ahora cerrar el orto y decirle si Hugo que querés que hagamos que querés que hagamos Walter se puso caliente el tema así que traje a ver si va a cambiar uy mirá vamos a ayudar a tomar esto trajo barombé aparte quiero brindar porque hoy después de mucho pedirlo tenemos una dama en la mesa la verdad que bien te está metando con un caño quiero agradecer quiero agradecer que vino Aiza de buena onda Aiza metando con un caño hace media hora también quiero mandar saludos para que a la gente de la barría de Chile Uruguay a toda la gente que nos mira Barcelona que me pidieron que les manden saludos Venezuela también así que gracias por mirar la fila 24 che a lo de Barcelona no voy a mandar un jabón crudo mangueáselos decíle si te lo pueden manguear patanera hey abellota oh que linda no sé qué no fui a inglés pero decís lo que dijo no fui a inglés abellota castaña claro castaña una mujer por programa tendría que ser para que sea justo porque todas las demás mujeres que no te dejan pasar una nos van a decir llevaron y no me llevaron a mí ¿quieres ver un onboard mío? no si ponelo ahí me van con un caño si, si, dale por ahora estamos mirando la cámara de Aiza Franckse y la vuelta rápida le saca 4 segundos a otra chica que no quiere decir el orden aquí está ùi m dólares más más menos más menos 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 Hola, ¿la vende San Luis esto? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Nos tapaste la boca a todos. ¿Viste vos? ¿Vos estabas esperando que me gustó? Muy bien, muy bien. Felicito. Y con una sola prueba. Muy bien, muy bien. Y la prueba la hice con un par de col. Vamos a hacer la prueba. ¿Cuánta diferencia te hace Yanina Yanasi, por ejemplo, a vos? No, pará. No, no, pará. ¿A cuatro segundos le sacaste a ella? No. Andarán ahí. ¿A quién? ¿Te llevas bien con Yanina? ¿Te llevas bien con Yanina? ¿Sus amigas? No, pero bueno. Le falta Fernet. Dale, dale, dale. Hablaste más de entrada que a ver. Te quedaste muda. Vamos de vuelta. Gracias, NC Bebidas. Distribuidor de bebidas. Síganlos en arroba ncbebidas. Y gracias, Nacho. Nacho, entre un poco lo vamos a tener tocando... ¿Es DJ o no? Ah, acá en vivo. Mirá quién tenemos. Gracias. Mi nuevo sponsor. Acá tenemos el nuevo sponsor de Felpa 24. Embrague Trento. Si largás el TN y te patina el embrague. Si largás el embrague Trento. Embrague Trento. Si patina es embrague Trento. Si patina es embrague Trento. Llame ya. Haz así. Haz así. Si patina es embrague Trento. Probá este chiquito, ahora probá el gran don. Olvidás. Son embragues patinadores. Es el peor vendedor. Es el peor vendedor. Es el peor vendedor. Yo lo que quiero saber de Bruno costa para... Es por qué los pelotos confían tanto en Bruno. Quiero saber eso. ¿Por qué? Porque no hay otro. No. Soy el menos malo. No, va a las pruebas Bruno. Sabe de telemetría. Por eso quiero saber. Espera, Bruno, que quiero sacar un tema de actualidad. Oh. Me mata así. No, pero es lindo. Me están averiguando. Me están averiguando. No, es lindo. Es muy actual. Es lindo, Bruno. Los autos nuevos, nadie lo está diciendo. Pero frenan muy bien atrás por la carga. Entonces, como que ahora van con todo el grip trasero. Decinos qué solución tenés a futuro para ese problema. Porque es como que habría que agrandar el diámetro disco o los cálipers. Bastante freno adelante. Escuchá, sí. No, no da más. Escuchá eso. Como que frena mucha trabora. No. Dejalo hablar a Bruno ahora. Dejalo hablar a Bruno. A ver, sí. A ver, el auto hoy quedó con mucha mejor estabilidad aerodinámica en el tren trasero. Nosotros teníamos antes, digamos, una carga que la teníamos a alta velocidad y en baja velocidad se caía mucho. Entonces, el centro de presión que hoy tiene el auto es muy diferente a lo que era el año pasado. El auto antiguo, digamos. Eso que hizo de que los autos que eran complicados de tren trasero para avanzar, no un problema grave. Nosotros vivíamos siempre en los zapateos Rafael. Eso desapareció ahora. Ahora desapareció. Sigue estando pero suave en algunos autos. Pero sí, mejoró mucho el grip del tren trasero y el auto frena mucho mejor. Grip en el frenaje. Claro. El grip general tiene. Las ruedas traseras están mucho más apoyadas en la pista que antes. Eso te produce que vos puedas tener una relación de freno trasera mucho mayor. La verdad. Estamos, a ver, todavía... Porque eso es interesante y mucho para la gente que nos pregunta. Sí, sí, sí. Porque preguntan por ese tema. A ver, estamos trabajando recién, la verdad que... Porque la diferencia mayor para mí de un auto nuevo, un auto viejo, está en el frenaje, ¿o no? Sí, yo para mí sí. A ver. Es el frenaje. Hay varias cosas. El frenaje y el auto tienen mejor velocidad de curva. También. Entonces, ¿qué hacés? Por la carga. Vos entrás más adentro porque también la realidad es que vos estás frenando menos velocidad en el centro de curva. Sí. Entonces, esos tres o cuatro kilómetros que tenés mejor, son cuatro o cinco metros que te tiraban más adentro en la misma frenada. Sí, sí. Pero igual tiene mejor grip el tren trasero. Digamos, creo yo que todavía hay un... Digamos, recién ahora empezaron a trabajar... Yo empecé a trabajar con el freno hace dos carreras porque estaban primero tratando de que los autos quedaran balanceados. Pero es como que le está quedando chico el freno trasero porque yo veo que van con todo el grip trasero y ahí vos decís, tengo como para darle todavía más atrás y... Sí, a ver. A ver, siempre estuvimos con el tren trasero suave a relación de lo que es el tren delantero. 10 milímetros más de diámetro o un caliper más grande. El problema es que a veces el diámetro es cuadrático, te crea algunos conflictos. Habría que trabajar capaz que un poquito más con el tema de las bombas. A ver, el tema de la publicidad de la... Teníamos todavía para trabajar grip de pastilla. Claro. Viste, el tema de aumentar el diámetro es bastante complejo porque te aumenta mucho la relación de freno. Entonces... Uno más uno... Tenés que estar muy seguro del piloto que lo haga. Veamos, porque a veces el freno... Con determinado piloto trabajaría. ¿Me entendés? A veces te da esa posibilidad. ¿Y hoy quién está dentro de lo que está frenando el diámetro de los pilotos? Tres varios. A ver. Frenan todos. Hoy tiene mucho que ver el freno. Sí. Hoy tiene muchísimo que ver el freno. Sí, sí, sí. Cuando armás un equipo hablás de algunas cosas. Hablás del motor, hablás del chasis, de los ingenieros y hablás de los frenos. Claro, por eso te digo. Sí, sí. A ver, estamos... Recién empezamos a trabajar con los autos nuevos. ¿Para qué pasa si pones un compuesto más duro atrás y uno más blando adelante? Bloqueas. Capaz que antiguamente era un poco la idea de usar porque teníamos problemas con los trenes traseros. Hoy estamos cambiando y siendo un poco más, con más grip. A ver. Entre una autogeneración nueva y vieja, estamos hablando de casi un 20%, un 30% más de grip en el tren trasero. Que era un montón para antes. ¿Entonces están usando el mismo compuesto adelante y atrás? No, no el mismo. Pero estamos aumentando el grip trasero. No llega a ser el mismo. Porque, digamos... Entonces, ¿qué pasa? Vos a veces no te podés bandear en el sentido de ale grip porque también después complicás el auto en el centro de curva. O para ingresar. Fido, ¿qué estás loco vos? Si no tomate un mate de esto. ¿Carlito? Don Basilio. Un Don Carlito. ¿Don Basilio qué es, gordo? Contame qué es Don Basilio. Don Basilio, esta hierba... Contame qué tipo de palo tiene la hierba. Esta hierba, Carlito, se levanta a las 5 de la mañana. ¿Qué es Carlito? Don Carlos. Don Carlos. Don Carlos. Ah, ahora sí. Agarra, zarandea así la hierba una por una. Pará que está ayudando mucho Emilia ahí también, eh. Hace las pruebas de té, el salón de té. Sí, llena cada palito, Carlito. Se está desangrando, Carlito. Carlito, ¿cómo habló del tema de la actualidad del tecero? No, cada palito, llena las bolsas. ¿Qué palito? ¿Qué palito sino Clavito? No, Clavito. No, Clavito. Hace así. Cada paquete lo llena Carlito. Con la Pinto va a tener. Con la Pinto. Con la Pinto. Ah, con la Pinto. Con la Pinto va a tomar Toma Basilio. Con la Pinto. Echamos al baño y mea al lado de Hamilton. Con la Pinto. Tomando, tomando yerba a Basilio. Tomando yerba a Basilio así. Tomando yerba a Basilio. Tomando yerba a Basilio. Salta. Al revés, al revés. Cola al avión. Cola al avión. 2009 no. Ahí lo hice de techo. Ahí volcó 12 también. Me acuerdo. Se pegó una bomba. Ahí tuve el peor vuelco. Sí, todos se volcaban ahí. Escuchá. Ahí el piano interno y ahí fui. Sí. Olvidate. Auto de Pepe Marto. Pepito Marto. Ya ves, calor. Se habían puesto los pilladores para enfriar las ruedas. Sí, me acuerdo. Me acuerdo. El 1 ganó la serie. Final. Vengo ganando. Clase 2. Clase 2. Y venía atrás Nico Bujovic. Que venía. Nico. Bueno. Con las puertas todo de colores. Ese auto sí se comprayó. Al viejo Bujovic. Se vendía ese auto después. Claro. Claro. Sí, me acuerdo. Bien. Sale Pescar. Pepe Meise. Enfrié la goma. Chis. Se apretó el botón. Todo, todo. Se reanuda. Bajan la bandera. Ganó la carrera. Van a la técnica. Pero boludo. Enfrié la goma. Sí, Pepe. Enfrié la goma. No. Se habrá roto. Sacaron el botón. Le di al burro de arranque. Se metió un diente. Me dejé la corona. Maltaba toda la tecla. Le di al botón. Se me dejó. Al burro le di. Le queremos agradecer a Luna Martins Pastelería por mandarnos esta torta de crema de Oreo dulce de leche. Miren lo que es. Ahí está. Crema de Oreo dulce de leche y brownie. Una maravilla. Yo quiero comer esto ya. Gracias Luna. Impecable. Miren nos mandó una tarjetita. Impecable. Nos puso cosas de vida. Impecable. Gracias Luna Martins por confiar a nosotros. Gracias por confiar. Todas mis tortas están en esta torta de excelente y cambiar sobre todo con amor. Cumplo dentro de 10 años. Mandé la torta. Ahí la corta Walter y la vas a cortar vos. Walter va a cortar la torta. Lo saqué campeón. El Pato de Palma. El único campeonato que va en su vida. Para el Pato de Palma a mi me pasaba de contraman. No, pará. No, no, no. No, no, no. Ah, sí, yo quiero. No, no. Yo laburaba. Pero que pasaba el con la larga ese. Como lo pasaban a Gini. Así saludándome el Pato. Olvidate. Eso en realidad. Escucha. El Pato de Palma. ¿Quién? Nombrá los tus campeonatos. El Pato de Palma el único campeonato que ganó en su vida lo ganó conmigo. Sí, perdiado. Tuero. El único campeonato que ganó en su vida lo ganó conmigo. Werner. Primer campeonato con auto. No, pero también con Werner lo me fue mérito porque es buenísimo. Bueno, sí. ¿Por qué quiere decir? Y con el primer campeonato. Pero es muy bueno. Claro. Ganaste dos perriados y uno. No, no. Claro, sí. Ahí va, ahí va. Hasta ahora no te vas a llevar. Werner. Voy con Werner. El primer campeonato de autocontecho lo ganó conmigo. Y después te quedé a ganar. Franetoví. Franetoví lo saqué campeón. Con el clase 2. Con el clase 2. Con el clase 2. El Tanito Pernia lo saqué campeón. ¿Cuánto querés que haga? Ya hice todo lo que tenía que hacer. No, pero el Tanito Pernia tuviste un altercado porque... ¿Por qué? Había como una carrera dudosa. No. No. Ninguna duda. Estaba todo bien. No. 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 Estaba cerca del trailer también. No. No, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Un solo año estuve en el Turismo Carretera. Sí, verdad. Lo sacamos campeón a Diego Ventín. Muy bien. Y me fui. Ya no tengo nada que hacer acá. Tenías un gran chasis. Claro, yo dije, acá no tengo más nada que hacer. ¿Ya sacamos Walter ahí? Claro, lo saqué campeón al Puma, armamos el equipo y digo, ya está, ya no tengo más nada que hacer acá. Listo. Le cumplí el objetivo. Nunca había ganado nada. Vine yo, le armamos todo el proyecto. ¿O no, Walter? Sí, tiene razón. Muy bien. Y fuiste con la idea hasta de otro piloto y ellos te dieron la idea de que podía ser él. Sí, esa es correcta. Acordate de las buenas. No, no. La buena fue que... Uy, perdona. Cuando... Tiene buena memoria. Escuchá, escuchá. Se acuerda del todo. Lo llamo a Emanuel y le digo, vení que conseguí una empresa que... Tomá, Tomá. Tomá, Tomá. No como, no como. Felpa. ¿Me escuchá o no? Muy buena. Muy buena. Felpa. La de Emanuel. La de Emanuel. Cuando... Con el tema del TC. Le digo, vení que conseguí un sponsor. Que quiero armar un equipo. Y yo quiero que vos seas el piloto. Listo. Fuimos a hablar con el Puma. Le cuento el proyecto. Todo bárbaro, todo bien. Emanuel andaba en la moto, se va en la moto. Tiene el sponsor. No, no. Tiene el sponsor. Es que te importa, no importa. No, no. Un sponsor. ¿Tuvo el auto de responsa? ¿Cómo? Sí. Claro, sí. No, no, no. Escuchá. No está de manera directa, pero poderosísimo. Bueno. Ay. Emanuel se va, yo me voy. A los dos minutos suena el teléfono. El Puma. Me dice, vení. Subí de vuelta. Vení de la oficina mía. Me dice, escuchá. En el proyecto este, no va ahí Moriati. Va ahí Diego. Ahora me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Le doy el auto a Diego. Yo le doy el... No, le doy el sponsor de Diego, pero Diego va a correr con vos. Me acuerdo. Emanuel iba en moto, no iba a Puerto Maduro, que se cae de la moto. Me dije. Le duró 10 minutos la alegría. Sí. Ay, ay, ay. Es que en una determinada hora se ponen como violentos. Y el alcohol todo lo puede. Sí. Vos viste lo que es eso. Perdón. Perdón. Arranca, arranca. No. No te podés cagar, gorda. No. Abra la puerta ahí. No, no. Pero ahí nadamos, gorda. Me prendés cigarrillo. Me prendés fuego. Me prendés fuego. No, boludo. Sí, boludo. Sabe un olor a ajo podrido terrible, gorda. ¿Qué pasó? Alguien cagó. No, no. ¡El perro! ¿Qué es? ¡Sacalo, sacalo! Pero aparte, no me lo hace nunca, me lo hace ahora que hay una dama. No, no. Me quiero matar. Ya no podía fingir la mano. Pensó que venía... Hasta acá llegó. Pensó que venía el silencioso sin olor. No, llegó todo, gordo. Llegó todo. Vamos a meter ahí, rápido. Porque este no se va solo. Che, pero tampoco hay viento. No. Hay que venir. Tienes que venir un huracán. Walter, con el viento no alcanza. Pero... Pará, pará. No tires para allá. La carita de un perro mojado. La carita, mirá lo que es. No, yo no fui. A ver, sé realista. No pasaste la técnica. Acá no pasó... Si yo digo que me cago, me cago. Acá no. Acá no pasó nada. No, acá no. Le vamos a dar una carta a cada uno. Le vamos a dar... Pará, no la pueden mirar. Es un secreto. El que la doy, no la pueden mirar. Pará, pará que le voy a poner un anteojos. Nosotros... Él tiene que decir a quién tiene en la frente. Le vamos a poner una carta y tiene que adivinar. ¡Ah! Me encanta ese juego. Pregunta. Mediante pistas que le vamos a dar nosotros a él. Nos va a volverlo. ¡Salió bien! ¡Salió bien! ¡Saltá las manos! Yo lo tengo. Yo te suelto. Pregunta, pregunta. Pregunta rápido. Pregunta rápido. ¿Piloto? Sí. Eh... Categoría... Muy buen piloto. Muy buen piloto. Muy buen piloto. No se va a la cotal. Muy buen piloto. No, si vos lo tenés que acudar, pero no podés. Yo lo estoy acudando. No me corras la gorra, Bruno. Bancusi. No, me voy a Mancuso. Sí. Medio Mancuso. Medio Mancuso. ¿Primo de Mancuso? ¿Piloto de TC? No. Sí, bueno... Lo tienen en cuenta. No. 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 Para hacer las abas. ¿Corre el turismo nacional? Sí. Muy buen. Sí. Medio pelo por abajo. Veamos. Es querido. Es querido. Sí. ¿Corre en la actualidad? No. Sí, sí. Sí, sí. Corrió, ¿invitado? Corrió y mostró las uñas. No, no. No hay muchas pistas. No hay muchas pistas. No es fácil. Es un grande, un tipo que... ¡Mario malo! Vamos, para arriba. Arranca. ¡Piloto! Sí, que era bueno. Muy bueno. ¡Capita! ¡Capita! ¿Qué capita? No, ese fue a piloto todavía. No, pero bueno. ¿Corriéntese? No, no. No, 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 no. No, no, no. Si corrieran, no hubiera bien. Bueno, pero no corrió. ¿Corre el turismo? No. No, no, no. No, ni tampoco va a correr. ¡No! Me la hicieron re difícil. ¡Capita, capita! Pesa más que el auto. ¿Corrió en el Sport? ¡No! No, no, no. Creo que no. Este te va a decir. Pero está dormido este gordo. Despertate. ¡Callate el nombre! No, no digas el nombre. Dale. Bueno, que no digas nada. A ver, pará. Dale, pido, dale. Es piloto, sí. Sí, sí. No corrió el turismo nacional. No, no. Sí, sí. Corrió. Corrió una carrera. Un animal al más rápido. La que te va a favorecer. Se destaca en camioneta. En camioneta. Bueno, te ayudó bastante. ¿El Pichelli? No. No, no, no. ¿Vende autos? No. ¿El Gorbosa? No, no, no. No, no. Sí, bueno, pero ayudaste mucho. Bueno, pero estuviste bien. No, pero tampoco lo iba a adivinar nunca. Le dijimos que era bueno. Tampoco va a estar toda la noche. Sí, me capista. Listo, dale, vamos. Ah, dale. Ariel, dale, habla. Ahí está más gordo. No lo vamos a descubrir. Está más gordo. Hola, 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 habla. ¿Es piloto? ¿Es piloto? Sí. Tenemos que poner atrás un mirargo con mímica. Dale. Corre, corre. 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 Tiene el motor grandote. Vamos, otra. Dale, gordo. Pero jueguen. Este es regamento. Dale, gordo, dale. Jueguense la nuna, la puta madre. Me van a cagar la puta madre. ¿Qué está? ¿De qué provincia? ¿Con qué marca corre, puta? ¿Con qué marca corre? ¿Con qué madre corre? Con Ford. Con Ford. ¿Uni? No. Pero ya dijiste tres veces, gurí. El auto de azul. Dijimos que está en reglamento. El auto de azul. Tres veces. Ninguno. Azul. No, azul o negro. Azul. Vos más de nafta. ¿Fue ganador en el TC? Sí. 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 Pregunta a otro por el gordo. Sandero, Sandero. Muy bien, dale. Vamos, Sandero no. Sandero. No, Sandero es un auto. Sandero es un auto. No, Sandero es un auto. Un camionero le mandó. El zorro. Una Renault. Vamos, vamos, Walter. ¡Sandero! ¡Vamos! ¡Oh, güey! ¡No! Y me agarra. ¡Sí! Me agarra tentación de risa. Dale, pregunta. ¿Corre? Sí. Sí. ¿En qué categoría? En varias. En cualquier cosa. En cualquier cosa. Te cagamos. No, Fórmula 1 no. No, no, no. Todo nacional. Todo nacional. Todo nacional. De Buenos Aires, vuelta. Moriarty. No, no, no. Es de la tercera edad. Es de tu época. Tito Bessone. ¡Bien! Muy rápido. No quedaba mucho. Ahí fuera la clave. Vamos. No nos saca ni en pedo. Pero ni en pedo nos saca. No nos saca ni en pedo. Dale, pregúntame. Rápido, dale. Rápido. A ver. El piloto. Dinámico. No, que va a ser piloto. Pero es más rápido. Es más rápido que mucho. ¿Es chasista? No. No. ¿Es dirigente? No. No. A ver. ¿Es sponsor? A ver. Sí, es sponsor. Bueno, sí. Pará. Pará. Tampoco la vamos a perder tanto. Pará, pará. ¿Tiene más de 30 años? Sí. Sí, tiene. ¿Tiene más de 50 años? Por ahí. No, debe andar. Pero vende uno a cuatro más. No, sí, 50. No, no, no. ¿Es cargador? No, no, no. Pará, que no nos vamos a animar. Sí, pero no nos vamos a animar a decírtelo. No, no, no. No, no. Chacuero, nada más. A puta madre. Sí, también. 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 Dale, seguí preguntando. No, 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 no. Pará, que te estamos dando. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te falta otra. Te falta más. Promotrola. No, no, no. No, no, no. No, no, no es promujer. Es hombre. Promoto no es. Es hombre. Es varón. Está en la carrera. Está en la carrera. No es chacista. Tiene muchos campeonatos. Tiene muchos campeonatos. De tu misma carretera. Ah, chacista. Tiene muchos campeonatos. No, no, no. No, no. Te falta preguntar dueño de equipo. Claro. Dueño de equipo. Sí. Qué sé yo, güey. Y ahora no me digas Pedersoli porque la cagás. Claro. Ahora tirá, ahora tirá lo que vos quieras. A ver, fácil. Te vamos a dar una pista. Anda siempre con una cadenita cuando terminan las carreras. Y lente negro. Pero ella no ve TC, no sabe. Sí veo TC. Bueno. No me sé las caras y lo no ve de la gente. El equipo muy exitoso. El JP. Sí. Tampoco va a saber porque no se acuerda. Ay, no sé el nombre. Ah, bueno. Tampoco te perdés nada. Listo. Perdió. Perdió. Ya está, perdió. Cero. Gustavo Lema. Bien, bien. Pero perdiste. La última. La de Fido rápido y la cortamos acá. Bueno, a ver. Me gustó. Que no la veas, eh. Si el Fido no ve nada. No, no. Esta es la divina. No, es fácil. Esta es fácil. Ah, esa es la fácil. Eh, simpático. ¿Piloto? Sí. Simpaticón. ¿De TC? Sí, señor. ¿Exitoso? Sí. En otra categoría fue más. Martíos Rossi. No. No, no. No podés arreglar más de tres veces, eh. Ah, no. Listo. Te quedan dos. Y ella 17 veces le tocó. ¿Corrió en otra categoría? Sí, sí, sí. ¿En todo? Sí. Una vez probó uno, pero tampoco. Pero no corrió, entiendo. Probó y no corrió. No corrió. No corrió. Puta que lo parió. Sí. En otra sí. Es de la ciudad de... No, no, no. No, no. No. Es de cabeza. Sí, sí, sí. Estuvo en un equipo que es un referente de un hombre que es de Altagracia. Ah, bueno. Algo mal que decir. Pero tampoco vamos a estar toda la noche con este, que ha arrancado verde y encima no va a adivinar. No, pará que me diste vuelta la carta. Escuchame, pensá, ese 2000, muy exitoso, no hay muchos muy exitosos. Corrió en lo del escribano. Cuervo. Sí, también. Ponce León. Exacto, muy bien, muy bien. Todos se van a llevar una gorrita de... Muy bien, gracias. Pero creo que amerita que hoy tenemos a la primera dama. A la primera dama, sí, sí, obviamente. Aparte fuiste la única que no adivinaste, te lo damos a ver. Claro, la única que perdió. Y le vamos a dar todo este set de... De... Más club. Más autoset. Más club, dices. Ah, no, es un bardal. Más autoset. Más autosender. Ah, más. Todas las cosas que tiene adentro, todo... Ya no es más. Mirá vos... Silisur. Bueno, tienen... Bueno. Era para... Esto realmente se lo podemos tirar ahora. Esto realmente se lo podemos tirar ahora. No hace milagros. No, tampoco hace milagros. Hace una solución. Antes de haber sacado... Pero yo creo que mejor uso que ella que hoy está con los autos... Para que lave los autos. Este a veces... Bueno, pará. Próximo, Fonzo de Fimpa. Bueno, tenés de todo. Pará. Pará, te voy a mostrar un poco. Pará. Este me parece que me lo va a quedar yo, como me hacía falta un ruido de la boca de casa. El lubricante está arrancando. No, no, no. No le va a echar. Ahora se tiene que volver a la casa. Después quiere que la mujer nos lo eche. Mañana, otra separación en Puebla. Y nada, hay aceite. Ah, sí, aceite para acá. Pago el pato yo, porque... A ver. ¿Carrera hizo? 5.40. Perfecto. ¿A quién le puedo venir? Al auto. Gracias. ¿Y qué autovirice? Maiza, Franza, para llevar si no. Pero ahí este se está... No, pero con él no... Que la mujer lo carapé. Otro guapo es Fido. No, me culo frío. ¡Carrerao! ¡Carrerao! Se olvidaban de poner los frenos en el PC. No, pero yo tengo que ir, porque no llego a mí. No, yo soy de pepina, mamá. Yo fui al Mississippi. No fui a Chicago, yo. Aparte, sabemos que en un momento... ¿Quién se quedó? No, entonces voy a una planta. Voy a la rueda de una camioneta. Bueno, chicos, miren acá. Por favor. Ariel, acá, acá, acá. 3, 2, 1. 3, 2, 1. ¡Suscríbete al canal!